A ver, mi juego se llama El Trote y es un poco parecido al tema en el sentido de que hay que eliminar a los demás compañeros lanzándole el balón. Lo único que este juego es individual, no vamos por equipo. Vale, depende de cómo salga ahora esto, luego nos dividiremos en dos, una variante o no. Vamos a utilizar este campo de baloncesto, ¿vale? El juego es súper fácil. Vale, yo voy a lanzar la pelota al aire. El objetivo, coger la pelota y matar al mayor número posible de compañeros, ¿vale? Una cosa, si yo he eliminado a cinco personas y ahora Elena me da mi hijo de balón, vale, yo me elimino y las cinco personas que yo he eliminado salen al campo a jugar, ¿vale? Hay que intentar, si no te elimines, mirar más o menos número de personas hasta que te quedes tú solo y salga. ¿Sabes, mon? Si yo tiro la pelota y te quemo a ti, yo la pelota ya esa la pego. No, 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 no. Más cala y a pie. Hay que faltar y apuernos, claro, ¿eh? Porque no me la ríes en cala, me la coge otro y quemado. Claro, la coge quien sea. Otra cosa, eso es a lo que doy. Si Elena me tira el balón y yo la cojo, ¿vale? O lo que sea, me tiene el pie y la cojo sin que toque el suelo, es ella la que está eliminada, ¿vale? Y te salen del campo, ¿no? Y te salen del campo, vale. El campo, si vamos a jugar la de baloncesto, nos podemos colocar aquí, ¿vale? Los muertos, por así decirlo. El otro día jugamos un juego muy similar, en el cual en vez de estar fuera del campo, se quedan dentro del campo y además pueden pasar el balón. Lo digo porque sepáis que ese juego jugamos el otro día y se llama... Ahora lo digo en un momentillo, ¿vale? Es que no me acuerdo. El juego podía llamarse... Salva estatuas, salva estatuas. Vale, lo hicimos el otro día. No te preocupes, Andrea. Vale, te gusta. No, salva estatuas. ¡No! ¡Perdón! No era salva estatuas, era bola de fuego. Bola de fuego. Dime, ¿se pueden poner otros goles de arbitraje? Vale. ¿Quiere decir quién quiere? Hace el rol del arbitraje bastante menudo, pero... Se puede. Es que hay que hacerlo, si es necesario. Pero tú me anilla con el tibio. Lo digo por si me anilla. Tengo una infección, ni piedra, ni cosas, ni... Tengo una infección, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra. Tengo una infección, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra. Tengo una infección, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra. Tengo una infección, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra, ni piedra. ¡Vamos! 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 ¡ Y eso. Y eso. Álvaro, ¿estás eliminado? No. Víctor, échate para atrás, Víctor, para atrás, Andrea, Alba, para atrás, Víctor, para atrás, para atrás. No. Víctor, échate para atrás, Víctor, Vietnam, julio. ¡Gracias! 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 ¡Anda, Julio! ¡Adiós! ¡Te he visto, eh! ¡Chicos! ¡Adiós! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esta, no! ¡Eh, esta, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Arriba! ¡Adiós! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Aquí tu puedes hacer? ¡Y tu puedes, Mateo! ¡Tengo que ver! ¡Te imagino! ¡Va, gato! ¡Claro que sí! Ay... Que suele más que igualo. ¡Qué igualo! ¡Vale, vale, vale! Será que está ahí sentado, ¿qué le da? ¡Oh! ¡A un lateral! ¡Renal! ¡Hue! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué se va? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Qué pelín sepa! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Nos! ¡Ah! ¡Renganlo! Vale... La mitad para allá, al otro campo. Toma un palo. ¡ Buena decisión! ¡Buena decisión! Un interés por goza. ¡Dónde çıkó! ¡Vale! ¡stone! Una vez que estamos eliminados, lo que hacemos es sentarnos en el sitio. Si nos pasa el balón por el lado, podemos cogerla y dársela a un compañero que nos beneficie. ¿Estáis muertos Álvaro? O no, que estáis ahí. ¿Qué te pasa, Álvaro? Vale, vale, pues párate si acaso. ¿Está pillando? ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solo? ¡Gracias! No lo intentamos todo pero... ¿Пresenta el campo a ti? ¡Chicos, venga! ¡Nfilleda el campo! ¡Nfilleda el campo! ¿Sí? ¡Chicos, pero no explicano la memoria! ¡Presenta el campo! ¡¿Qué es lo que ha pasado?! ¡Chicos, venga el campo! ¡Élco está, no está, no está. ¡Presenta! ¡No está, no está, no está! ¡Venga! ¡¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!